Hola, sean bienvenidos a Significado Bíblico, donde aprenderemos algunos términos relacionados con la Biblia. En el video de hoy hablaremos sobre la palabra impiedad y su significado bíblico. Antes de comenzar con el significado, te invitamos a descargar nuestra aplicación Fieles a Dios, cuyo enlace tienes en la descripción y en el comentario destacado de este video. En ella encontrarás el Salmo o el Proverbio del Día, hermosas oraciones y reflexiones milagrosas. Miles de imágenes que podrás compartir con tus familiares y seres queridos. Recibe notificaciones de nuestro contenido espiritual. Descarga gratuita en Play Store y App Store para tu dispositivo móvil. ¡Que Dios te bendiga! El significado bíblico de impiedad proviene de Acebella. Es lo contrario a la piedad. Se refiere a la carencia de fe en Dios. Esto comprende el rechazo de la imagen del Señor como deidad única y todopoderosa. Se relaciona con la inmoralidad, el pecado y lo maligno, pues involucra desacato a las leyes del reino de los cielos. El término también puede aludir a la traición, a los valores familiares o de la patria. Aquellos individuos que negaban a la autoridad, ya sea a Dios, su padre o su nación, se les llamaba impios, se les llamaba impíos. Se consideraba que rompían con el curso debido de la naturaleza y que tenían impurezas en el alma. El origen de la impiedad reside en la soberbia, la falsedad y la desponestidad. Conllevan a una forma de actuar cruel e impertinente. El resultado de esa manera de proceder es la ira del Santísimo. Un castigo de tinieblas sin esperanzas si no se arrepiente. Sin embargo, Dios ofrece la oportunidad de que los fieles se rediman y enmienden sus errores. La impiedad en la Biblia A Jesucristo lo crucificaron para absolver las faltas por impiedad en el mundo. Su sangre fue derramada como sacrificio por el perdón. En el Antiguo Testamento se menciona que Jehová no busca la muerte de los pecadores, sino que estos reflexionen y conviertan su alma. Aunque los impíos no solo se toman por débiles, son descritos como seres perversos que llevan maldad dentro de sí. En el Nuevo Testamento la palabra evoluciona a la definición de rebeldía propia de quien reta a Dios y se opone a su gloria. En los textos bíblicos aparece alrededor de 17 veces repartida en los libros Epístola de Judas, Cartas de Pedro y Paulinos. Lo que tienen en común es que narran como la impiedad debe ser destruida y que no se le puede dejar gobernar. En Pedro se dice que los impíos se someterán al juicio en el Apocalipsis. Se narra la muerte del Hades arrojado al lago de fuego. En Judas se nombran del mismo modo a los falsos maestros que calumnian para llenar su ego. Los pasajes describen cómo Dios rechaza a los paganos de la misma manera en que ellos lo niegan a Él. Quienes desobedecen su ley se mantendrán separados de su gloria por toda la eternidad. Podemos encontrar la palabra impiedad en alguno de estos pasajes. 2 Timoteo 3 La impiedad en los últimos días debes tener en mente que los días finales serán tiempos difíciles. Si el video te sirvió de ayuda, me gustaría lo dejaras saber en la caja de comentarios. También puedes dejar tu me gusta, suscribirte y compartir este video para que llegue a muchas personas. Si buscas más contenido relacionado con significados bíblicos, lo encontrarás en nuestra página web significadobiblico.com